Por los caminos del gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del gran Santander Hola, los saludo desde el Campus Florida Blanca de la Universidad Santo Tomás Hoy llegamos al municipio de Bucaracica, en Norte de Santander Hola, bienvenidos a Bucaracica, Norte de Santander Hoy conoceremos a una mujer que pinta con el corazón Nunca he vendido un cuadro, los hago así para decorar la casa Visitaremos el Hogar Juvenil Campesino de Bucaracica O sea, prácticamente uno es mamá y papá de todos esos niños Y disfrutaremos de un particular grupo de danzas Pues aquí lo típico del municipio es La Carranga Y pues eso también lo implementamos Bucaracica, pedacito de cielo del Norte de Santander Los invito a que recorramos juntos los caminos del gran Santander Bienvenidos Los indígenas, quien a ellos se les debe el nombre del municipio de Bucaracica Años anteriores el municipio recibía otro nombre que era La Florida Y quien pues hoy en día conocemos es La Quebrada La Florida Después pasó a ser el playón y pues posteriormente a este en el año 1948 Cuando se le dio el título como municipio recibe el nombre de Bucaracica La historia que les quiero compartir en esta vez es cómo se formó el nombre La tribus que conformaban el municipio de Bucaracica eran los Bucuranos y Caracicas Entonces se crea una mitología del profesor Lucides Mario Peñaranda Quien dice que en el centro del parque del municipio Estos dos personajes se enamoraron En este caso la princesa Caracica y el indio de la tribu Bucaro De los Bucuranos Después muere él y como ritual a lo que ellos hacen Ella se aferra a él en su tumba Y quedan enterrados en el centro del parque Otra de las cosas es que todo el visitante que viene al municipio de Bucaracica Quien pisa algunos de los lados del parque Siendo de otra región puede enamorarse de un paisano o una paisana del municipio Bucaracica es un municipio norte santandereano ubicado a 95 kilómetros de Cúcuta Goza de una temperatura promedio de 22 grados centígrados Y posee una población aproximada de 5.000 habitantes Los principales productos que exportaba antiguamente el municipio de Bucaracica Este se distinguía por ser un municipio cafetero El 100% era forrado en café Debido a una plaga como la broca Muchos habitantes perdieron sus cultivos Y debido a este problema Les tocó optar por otros productos como los que hoy vemos en día Que es el aguacate, el banano, frutas como el lulo, el tomate de árbol, alberja, frijol y cebolla La personalidad del habitante de Bucaracica es la humildad, la honestidad, la amabilidad Son gente emprendedora, a pesar de los obstáculos siempre siguen hacia adelante Son personas que a través del campo muestran su humildad El trabajo y el amor por el campo son bastante visibles Cuando llegamos a Bucaracica es tradicional todavía ver caballos con la carga Personas cargando leña Son municipios que no pierden la tradición cultural, si se puede decir De lo que es el campesino Sonia Ramírez es una reconocida artista que se ha inspirado en los bellos paisajes de Bucaracica La visitamos en su hogar y esto fue lo que aprendimos Mucho amor, Bucaracica ha sido todo para mí porque yo nunca he salido de este pueblo He vivido toda la vida acá Entonces de acá tengo mi hogar, los hijos, todo Desde pequeña, yo desde niña en el colegio Me ha gustado dibujar, las carteleras siempre las hacía yo Y esto, no, ese es un talento que yo desde niña lo he tenido O sea, siempre me ha gustado, o sea, es mi hobby A mí me gusta dibujar mucho Me gusta un paisaje, lo dibujo Y luego a lápiz me ha gustado Después tomé, sigue en el colegio Ya después que salí del colegio, hace mucho ya Esto, vino un profesor y nos dictó unas técnicas de dibujo a lápiz Por eso fue que hice los dibujos, los retratos Una de sus mayores pasiones es dibujar hermosos retratos Sonia traza con destreza los rasgos físicos de aquellas personas que ama y respeta Fue que recién que él, cuando él murió, yo cogí devoción Le tengo devoción al Papa Hacer mi propio cuadro De donde se estela la casa, el hogar Mostrar todo el paisaje Eso es lo que he querido Y también he querido dibujar el casco urbano También ya lo llevo, ya lo tengo Lo estoy, digamos, lo tengo ya en plano ahí Para luego dibujarlo Son 30 años dando vida a innumerables obras artísticas Y aún sigue en la búsqueda del cuadro perfecto Para mí el cuadro perfecto sería aquel que yo no tenga que ver nada Que de mi propia inspiración yo saque todo Y diga, este es el cuadro que yo quería O sea, que yo no tenga que guiarme por otra cosa Sino que todo lo saque de dentro Al regreso de comerciales conoceremos la historia de una mujer Que con amor y dulzura le garantiza un mejor futuro a los niños campesinos de la región Ya regresamos Por los caminos del Gran Santander Belquis Pérez es una docente enamorada de su profesión Esta dulce mujer nos enseñó por qué Bucaracica es conocido como un pedacito de cielo de Norte de Santander Oculto entre las montañas de Bucaracica Bucaracica se encuentra el Hogar Juvenil Campesino Un pequeño lugar donde se hacen grandes obras Yo estudié mi bachillerato cuando el hogar era SAT Cuando ellos dictaban SAT Yo hice todo mi bachillerato con ellos y yo soy alumna del Hogar Juvenil Campesino A raíz de eso hace más o menos dos años La directora que había fue mi profesora Durante todo el tiempo de mi bachillerato Ella pidió traslado Ella decidió irse hacia otro municipio Entonces ella me comentó que yo me retiro Dijo, usted quiere seguir como directora en el hogar Usted es alumna, usted sabe cómo se maneja el hogar y eso Entonces yo opté por la decisión de... Y me... pues... Y me adestó para directora y fui y... Fui a la regional, me presenté y pasé para ser directora del hogar Y desde ese tiempo estoy elaborando acá en el hogar Más o menos hace dos años Pues el hogar es una experiencia muy bonita O sea, prácticamente uno es mamá y papá de todos esos niños Uno, pues todos los años conoce niños distintos Todos los años llegan niños distintos Son niños en los campos que vienen de muy lejos Ellos, con ellos trabajamos todo lo que es esto Ellos trabajamos todo lo que es cristiano, agropecuario, técnico Les hacemos cultura Con ellos se trabaja todo lo que es hortalizas Tenemos pollos, gallinas Con ellos se trabaja toda la parte del campo Pero Belquis, afortunadamente, no se encuentra sola Cuenta con la ayuda del padre Freddy Antonio Torres Juntos trabajan por mejorar la calidad de vida de estos niños Hay veredas como Filoseco, Filorreal, balcones Que quedan a tres, cuatro horas de camino de nuestro municipio De la cabecera, donde está el colegio, donde está la escuela Y son niños y jóvenes que desean estudiar Pero no pueden hacerlo por la distancia Entonces, ante esa necesidad, optamos por crear un hogar juvenil En cada uno de los municipios Con el aval de los hogares juveniles a nivel nacional Y se creó este para darle albergue más o menos Alrededor de 20 niños y jóvenes internos hasta el momento Y también se le da oportunidad a otros niños Que son de la cabecera Para que vengan a hacer actividades creativas, recreativas Pero también agropecuarias en nuestra casa Vive en la casa, está pendiente de los niños Está pendiente de su alimentación, del desayuno, de la comida Pero también está pendiente de las actividades creativas y recreativas Que se hacen a lo largo del día En asesoría de trabajos, asesoría de tareas Belkis en este momento es nuestra directora Y es la que prácticamente mueve el hogar en este momento De dos a tres hacemos tareas con ellos Luego de ese tiempo, ellos se hacen una clase de lectura con ellos Bueno, se enfatiza en algo que ellos tengan dificultad Luego de ese tiempo, de cuatro a cinco Tenemos una hora en el campo Ellos van a las huertas, sembramos hortalizas Van a arreglar los cultivos que tenemos Después de ese tiempo, ellos regresan acá al hogar Bueno, juegan un ratico, están entre ellos Ellos comen acá, duermen acá Viven de lunes a viernes acá con nosotros en el hogar Los viernes los niños ya retornan a sus casas Y regresan el día lunes en la mañana Con la paciencia que la caracteriza Quiso enseñarnos por qué Bucaracica Lo llaman pedacito de cielo de norte de Santander Bueno, el dulce se llama un pedacito de cielo Para leche condensada y crema de leche Para eso esto, licuamos esos ingredientes Luego se hace un caramelo con panela Y un poquito de agua como estilo melcocha Le dan un punto color caramelo Con eso luego se baña el molde Se unta por las paredes Y eso y luego el licuado que hemos hecho Lo vertimos en el molde Y ahí lo ponemos a baño maría A cocinar durante una hora Y luego se lleva a refrigeración Y por ahí de dos o tres horas de refrigeración Ya puede ser consumido Hace tiempo ya vengo haciendo Ahorita que está acá con los niños en el hogar Los hacemos Los he enseñado a hacer ellos varios dulces Hacemos postres Y los hemos llevado hacia el pueblo Hemos participado en unas ferias Que se han hecho en unas exposiciones Y ahí los vendemos y hacemos fondos Ella mezcla los ingredientes Para dar forma y sabor a estos manjares Asimismo, educa a sus alumnos Con la disciplina, amor y cultura Hace de ellos mejores hombres Y mujeres para el futuro Sí, soy muy feliz Porque a mí me gustan mucho los niños Me gusta trabajar con ellos Es muy bonito el trabajo con el hogar Y la mejor forma de colaborar No solamente es con plata Tú puedes mandar materiales Puedes mandar cosas que no tengas en tu casa Incluso, yo tengo un pupitre Voy a mandarlo para el hogar No solamente el hogar de Bucaracica Sino en cada municipio hay hogares Que necesitan de nuestra ayuda Que necesitan de personas generosas Y eso es lo que en ese momento Más necesitamos Después de comerciales Conoceremos a Víctor Daniel Un hijo de Bucaracica Que tiene madera para la danza Ya volvemos Por los caminos del Gran Santander Por los caminos del Gran Santander En Bucaracica Un grupo de personas Es conocido por crear Destacados trabajos en madera Que se venden en todo el departamento Se trata de la familia Maldonado El arte de la carpintería Esto Yo estaba pequeño Mi papá tenía Herramientica Herramientica de mano Un cepillito Un cerruchito Y él trabajaba por ahí Hacía trabajitos A mí me gustaba Entonces él me dejaba Hacer trabajitos Hacía cienticos Así Mesitas Y vendía por ahí Y poco a poco Entonces me fui dedicando a eso Y le fui cogiendo El Pues El golpe a eso Me puse a trabajar eso Mi papá hacía trabajos Pero ordinarios Rústicos Y entonces yo decía Pues hay que hacer algo Es que Mejorar el trabajo Y yo trataba Entonces yo Por ejemplo Llegaba a una parte así Miraba una obra La veía Y hizo tan bonito Esto es de madera Hay que Bregar a hacer Hacer lo mismo Hacer algo bonito Hacer algo bueno Por ejemplo Por ejemplo Puertas Ventanas Comedores He hecho Camas Así Juegos de Muebles Así De sala también Y así Pero todo lo más Lo que se trabaja aquí Lo que es puertas Ventanas Y todo eso Closets Por lo menos En Cúcuta Hay muchas Muchas casas Así De apartamentos Entonces Gente Que le distinguen A uno Y le han visto El trabajo Ahorita Hace como Un mes Como dos meses Hace que yo Entregue un poco De trabajo Para los patios Las obras De José Antonio Maldonado Se pueden encontrar En cualquier Esquina del pueblo En el colegio O dentro De una casa Él aprendió De su padre Y ahora Le enseña A su hijo Él Por ahí Es el único Porque ahí Tengo otros Muchachos Pero no Les ha gustado Eso No les ha gustado Lo del trabajo Con madera Él sí Puede irse bien Y me colabora Por ahí Y le gusta Para aprender Por ahí Lijar Lo que es lijada Y todo eso Yo me acuerdo Que antes Cuando estaba más pequeño Él nos ponía Siempre era A lijar A pulir Los trabajos De él A lijar A lijar Y pues Ya ahora en día Ya nos pone Aparte De que tenemos Que lijar Nos pone A pintar O que Tenemos que Amacillar un palo O el trabajo Que esté haciendo Lo más Es eso Que nos pone A hacer Es muy obediente Eso sí Él no Porque Algunos que son Muy 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 desobedientes No Él es muy obediente Como estaba estudiando Pues hasta ahorita Este año Ya salió Del colegio Después de colaborar En la casa Víctor se cambia La ropa Camina por Las empinadas Calles de Bucaracica Y se reúne Con sus compañeros Del grupo De danza De danza De la mejor Porque De verdad Que O sea Estar en un grupo De danza Es una de las cosas Más mejores Que me ha pasado Porque Aparte de eso He tenido Muchas experiencias Que me han ayudado En lo que soy Y Pues que Yo sé que me van a ayudar Para un futuro Típico Acá es la Carranga Pero no tan solo Hacemos eso Sino Hacemos también Bailes de otras regiones Sí Pues Tipos de baile Bueno Montado bailes Como el bambu Cañerita Bailes Como la pulguita Pues Bailes modernos Y Pues Aparte De que Bueno Un grupo de danzas Ha ido Hemos ido a representar Al municipio De muchos lugares De la mano Del profesor Enrique Orozco Ellos Aprenden Y se divierten Además de ocupar El tiempo libre En algo productivo Fomentar el arte Y la cultura En el municipio En el municipio En el municipio Yo Caña Hemos participado En el El primer bambu Cañerita Lo ganamos Representamos A norte Santander A nivel nacional Y pues Hemos ido También Representando Municipios En diferentes municipios Como Tragónvalia Durania Sardinata Sardinata ¡Gracias! Bucaracica, pueblo de educadores Lo más bonito de ir a Bucaracica es que uno vive tranquilo y en paz Es un pueblito chiquito y uno vive tranquilo y tiene aire limpio, viene un ambiente muy bonito Tierra de artistas al filo de la montaña Aquí que uno salí lo más tranquilo y el clima muy bonito Y la gente, pues ya, muy buena la gente, muy sana por aquí Bucaracica, un pedacito de cielo de norte de Santander Bueno, quiero invitar a todas las personas de Colombia, del mundo A que vengan y conozcan a este filito de casitas pequeñitas Y como dice el profesor Alcides Mario Peñaranda en su canción Un municipio, el municipio de Bucaracica, donde en un segundo se puede ser feliz En Bucaracica hay muchas más historias por contar La próxima semana continuaremos recorriendo los caminos del Gran Santander En busca de más historias Hasta entonces La próxima semana continuaremos recorriendo los caminos del Gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del Gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del Gran Santander Por los caminos del Gran Santander Por los caminos del Gran Santander